El Museo Bicentenario o Museo de Galería de Arte Mexiquense Torres Bicentenario se encuentra ubicado en la ciudad de Toluca, Estado de México. Fue fundado el 19 de noviembre de 2010. Les dejo un resumen de las cosas que pude ver en este lugar. Espero te guste. El Museo Bicentenario 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 Gracias.